Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que ande a suelta igual que yo, no sé, pero la noche está pa' de quitarnos, otro ya pa' morarnos, que yo también quiero joder, vacilar, trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar, dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Estar soltera está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. No voy a ver si le vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la boda, puede perrear con uno como celo y la sola, sola. Batea pa' quinientos, siempre bota' la oda. Pon, pon, me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer la orden, descateo la mano contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso, si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hacer dinero, yo que soy un bandolero. No me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un 14 de febrero. Ella lo que quiere joder, vacilar, solita pa' romperle el cuello, lo que quiere joder, vacilar, ya. Relata abajo, pata abajo, sin parar, y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se cantó a los embutes y a su vida le hizo un ajuste, ey. Si la ves en la disco con los de ella no te asustes. Puesta pa'l problema, así que no la busques. Llévala a volar como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pegatito, ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violetas. El corazón no tiene dieta, ey. Pa' que ningún cabrón se meta. Se dejo en beat otra vez. Te has pichao' to' las llamadas y to' los text. Tú no entiendes que hace rato lo dijo next. La nena está haciendo más tique que el ex, ex. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no, nos vemos, mami, en el after party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. La suerte es por ahí, yo estoy suelto por acá. La suerte es wiki wiki como dice y había suelto el corazón, sacó a pasear la muerda. Ella no se puede llegar. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Que estar soltera está de moda. Hace lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar, cambiar. Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Pa' pa' la disco y a nadie le rinde, revuelta, 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 revuelta. Ya no hay hueso pa' ese perro. Pa' perderme llegó mi tiempo. Me va mejor soltera. Me va mejor soltera. Ya hay un tipo pa' cualquiera. Ya deja la llamadera. No tengo tiempo pa' ti. Me va mejor soltera. Ya hay un tipo pa' cualquiera. Ya deja la llamadera. Me puse linda para que vieras. Que me va mejor sin ti, sin ti, sin ti. Que me va mejor sin ti, sin ti, sin ti. Yo no estoy pa' andar en crisis. Porque no soy fácil, no soy easy. No estoy para que me psicoanalices. No estoy pa' hablarte amores. Cero de ilusiones. Tampoco pa' que me regalen flores. Ya deja esa llamadera. Pasar la página de todo a mi manera. Anda suelta porque hoy hago lo que yo quiera. Me vivo la vida de soltera, baby. Ya deja esa llamadera. Pasar la página de todo a mi manera. Anda suelta porque hoy hago lo que yo quiera. Me va mejor soltera. Ya hay un tipo pa' cualquiera. Ya deja la llamadera. No tengo tiempo pa' ti. Me va mejor soltera. Ya hay un tipo pa' cualquiera. Ya deja la llamadera. Me puse linda para que tuvieras. Que me va mejor sin ti, sin ti, sin ti. Oh. Me refiero a estar soltera. Ay, hacer lo que quiera. Y pa' la calle me voy. Pa' la calle me voy. Pa' la calle me voy. Me refiero a estar soltera. Ay, hacer lo que quiera. Y pa' la calle me voy. Pa' la calle me voy. Pa' la calle me voy. No. Me va mejor soltera. Ya hay un tipo pa' cualquiera. Ya hay un tipo pa' cualquiera. Ya deja la llamadera. Me puse linda para que tuvieras. Que me va mejor sin ti, sin ti, sin ti. Que me va mejor sin ti, sin ti, sin ti. Oh, 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 oh. Tienes que ir. Dímelo, please, boy. Quido a una People call you to the building The music of rain